Yo te vi Con mis propios ojos Esta vez No me puedes negar Eso quería Quería convencerme Y que no digas Fue cuento y nada más Yo te vi Por eso te lo digo Esta vez Nadie más se enteró Eso quería Quería convencerme Estar seguro Y tomar mi decisión Música ¿Para qué? No hay nada que insistir En este tiempo De ver mi desventura No importa nada Y hoy ves Llegó el final Esta vez Es la definitiva No daré Un solo paso atrás Eso querías Buscaste tu aventura Quedas Quedas tranquila Y conmigo Adiós Adiós Te vi Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi Te vi Con mis propios ojos Ya no Ya no Me lo puedes negar Hoy esta vez Es la definitiva Es tarde ya Y no llegó el final Te vi